¡Fabio Valentini es economista, es coordinador de venezolanos en el exterior por el partido 20 Venezuela! ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Carla, gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes por atendernos siempre. Quiero comenzar con esa impresión que se ha llevado después de la incautación de estos 81 vehículos, pero sobre todo, más allá de entender cómo opera este esquema de corrupción que Raúl Gorín sigue manejando aún dentro de Venezuela, aún con acusaciones aquí en los Estados Unidos, el propio oficial de Homeland Security decía lo más frustrante es que este hombre que está acusado sigue manipulando nuestro sistema financiero, sentado allí en su jaula de oro en Venezuela, saqueando a un país, desplumando las riquezas de un país que muere de hambre. Pero, ¿cuál es la lección de esta jornada del día de hoy? ¿Qué les queda a ustedes? La primera premisa de esto que se ha dado a conocer, Carla, es que las sanciones no son suficientes. No son suficientes porque no estamos enfrentando un conflicto convencional. Si esto se tratase de un conflicto convencional, la rudeza de estas sanciones ya hubiesen de una u otra manera asfixiado las cúpulas del poder. Pero en Venezuela cuando se ha instalado no solo un sistema criminal, sino que aguas abajo se ha instalado una economía criminal que no solo está en Venezuela, sino que adicionalmente tiene tentáculos en los Estados Unidos, en Centroamérica, en América del Sur, en Asia, en África, en Europa, es decir, en todo el mundo, donde inclusive ya muchísimos informes hablan de un número determinado de individuos y de corporaciones directamente vinculadas. Entonces, esa es una de las primeras lecciones, que estas sanciones no son suficientes y que evidentemente el ataque no solo puede ser exclusivamente a las cúpulas del poder o a los individuos que, si bien evidentemente tienen responsabilidad, pues tienen estos sus pares, por así decirlo, que le manejan sus negocios dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, en Europa, en Asia, entre otros países. No, porque acá solo hemos conocido, por ejemplo, casos como el de Hong Kong, casos como el de Andorra, España, Italia, Estados Unidos, Panamá, pero se suman cada día más países, lo vemos ahorita con el propio caso de Alex Saab y la cantidad de países africanos que se han volcado directo o indirectamente a ver cómo también lanzan un salvavidas al régimen chavista. Por lo tanto, esta es para mí, en lo personal, la primera gran lección que está teniendo y constatación, bueno, en mi criterio, que está teniendo la Administración de los Estados Unidos, al momento de enfrentar directamente un sistema criminal que ha desarrollado una economía criminal global y que evidentemente tiene que enfrentar en diversos establecimientos. Aquí el embajador Gustavo Tarres nos dijo que la propia María Corina Machado ha estado colaborando con él en la construcción de esa narrativa y Antonio Ledesma lo confirmó, que estaban los tres buscando quizás construir esa oportunidad entre las naciones hermanas, las naciones de la región, pero todavía no hay esa disposición, se necesitan 13 votos, por ejemplo, dentro del TIAR. Sin embargo, muchos coinciden en que el propio régimen está poniendo la mesa, porque al nombrar ese CNE con ese TSJ, un CNE obviamente que nadie en la oposición ha validado, por lo menos no las caras más visibles, nadie ha manifestado su voluntad de participar en esa farsa electoral y además de eso robarle las insignias a los partidos políticos, la actitud reciente del propio ministro de la Defensa de Maduro de decir que la oposición jamás tendrá opción, es como una contradicción, yo convoco elecciones como régimen, pero al mismo tiempo mi ministro de la Defensa te está ratificando que es una pantomima. Entonces, ya con esto, ¿usted cree que hay alguna nación que se atreva a decir que aquí hay un diálogo entre dos partes y que puede haber una salida pacífica y electoral en Venezuela? ¿Con qué argumento? ¿En qué lo van a basar? Sí, y eso es parte también de la propia estrategia del régimen y de este tipo de conflictos. Es decir, ellos colocan una serie de anzuelos para ver dónde cae la opinión pública, dónde caen los dirigentes políticos, dónde cae la comunidad internacional, dónde caen los organismos internacionales y siempre entonces algunos, digamos, toman ese anzuelo y se desvían. Y por eso es que entonces, y esas desviaciones inclusive llevan a considerar aspectos como los que hace algunas semanas se llegaban a debatir en Venezuela en relación al manejo de la pandemia, donde son mínimos reductos o mínimas victorias donde el régimen no solo se adelanta en legitimidad, sino sobre todo en el recurso que más necesita, que es tiempo, y esto lo sabemos. Entonces, el mensaje sobre todo frontal a dirigir a la comunidad internacional y sobre todo a los aliados de Occidente que empiezan a comprender, muchos ya lo sabían con antelación, y hoy sobran hechos que constatan la dimensión de este conflicto, es precisamente entonces cómo equilibrar y cómo de una u otra forma terminar de avanzar en la presión absoluta de cara a este sistema, que por demás de esta decirlo, no solo genera una estabilidad en el hemisferio occidental, ya tenemos las pruebas de Black Lives Matter, ya tenemos las pruebas de financiamiento a partidos europeos como Cinque Stelle en Italia, como las vinculaciones directamente con España, pero acá están personas inclusive involucradas de países como Hong Kong, que pudiésemos asumarlos en la lista de naciones pro-occidente, pero también Estados Unidos es una nación pro-occidente y el chavismo tiene sus interlocutores en los Estados Unidos, y esta es una cuestión dramática que hay que entender, o sea, la dimensión del conflicto es muy compleja, y mientras más añadiduras que complejice el conflicto ellos puedan añadir, pues entonces ellos más van a tratar de salir airosos en determinados asuntos, por eso es que el caso de Alex Saab es muy determinante en todo lo que está ocurriendo, porque es una de las tantas piezas que puede engranar esto que se ha denominado un sistema criminal, pero que entre otras cosas ha venido desarrollando una alianza que no solo es anti-occidente, o sea, es una alianza que supone y ratifica hoy al mundo que una economía ilícita, que una economía criminal que financia desde partidos políticos hasta inclusive medios de comunicación, o fundaciones, pueden llegar entonces a dominar la propia economía global lícita, y esta es la dimensión del conflicto que se está enfrentando. ¿A qué se deberá esa alergia que aparentemente tienen todos en el régimen? Maduro y Silvia parece que tienen congestión y Diosdado dice que sí, que lo está afectando una alergia. ¿Es alergia a qué? Bueno, yo creo que es alergia a saber que muy probablemente de Cabo Verde salga muy pronto una persona que va a desenmascarar no solo a líderes que hoy ya saben cuál es su relación y cuál es su proceder de cara a la justicia internacional, sino muchos otros que van a terminar de configurar esto que te he venido contando. Yo estoy en Venezuela, tú lo sabes, Carla, y acá la desinformación es una política de Estado. Acá, como antes te decía, si bien ellos colocan este tipo de anzuelos para que ustedes que están en el exterior también puedan de una u otra manera evidenciarlo. En Venezuela, acá lo que se ha instalado es un nuevo mecanismo de control social a partir de la pandemia. Lo que se va a venir, evidentemente, con la incautación de estos cuatro buques con gasolina y el nuevo pretexto acompañado de la guerra económica acompañada seguramente en maximización de cifras o inclusive la incertidumbre de las cifras reales de personas que puedan estar infectadas o ya fallecidas por el virus, aunado a la escasez de gasolina y lo que terminará siendo, bueno, el asfixia a una nación que esta semana pudimos corroborar a través de un estudio de universidades nacionales que el 96% está sumida en la pobreza. Esa es la realidad y la imagen que hoy tenemos en Venezuela. Muchísimas gracias a Fabio Valentini, economista, coordinador de Venezolanos en el exterior por el Partido 20 de Venezuela. Voy a hacer una pausa, atención padres, vamos a hablar de los pederastas, de los pedófilos, del MAP, de ese Minor Attracted Person, de ese movimiento espantoso que afortunadamente no ha tenido, no ha calado en solicitudes incluso de cambiar leyes para el consentimiento sexual, para que no sea una enfermedad querer tener relaciones sexuales con un menor de edad. De todo eso a lo que ustedes deben estar muy atentos con un especialista a la vuelta de publicidad.